Amigos venezolanos, me voy a trabajar en otro país porque mis funciones así lo exigen. Pero dejo mi corazón por siempre en el Ávila, en Roraima, en Petare, en Apure, en Katia y sobre todo con ustedes. Despedirse nunca es fácil y menos cuando uno no se quiere ir. Cuando uno no se quiere ir de un sitio que considera prácticamente como el suyo. Gracias por haberme recibido como lo hicieron, con un cariño sólido y sincero que nunca olvidaré. Y nuevamente gracias por acompañarnos hoy en este día de fiesta nacional. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Francia! ¡Viva la amistad franco-venezolana! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!